Hay dos noticias importantes para nuestra facultad. Una es que aprobaron la primera parte del presupuesto de un proyecto de agrovalor. Un proyecto de agrovalor que fue realizado conjuntamente con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económicas. Ese proyecto contempla el funcionamiento de un biodigestor en el campo de la facultad que va a trabajar sobre los desechos del sistema de producción porcina. La otra noticia importante es que llegó la segunda cuota de un proyecto que presentó la facultad también el año pasado en los temas de higiene y seguridad. Entonces, bueno, en ese sentido hemos tenido esta buena noticia. Otro de los temas que se han estado abordando es la necesidad de presentar un proyecto, no solamente la facultad nuestra, sino todas las facultades reunidas en Audeas, un proyecto para los campos experimentales. Eso implica cambio de maquinaria, modernización, generación de la intención de comprar tecnologías más avanzadas. Ese proyecto se va a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura y Industria de la Nación. Otro de los aspectos que estuvimos abordando tiene que ver con el intercambio estudiantes, graduados y personal técnico a nivel de todas las universidades nacionales públicas. O sea, universidades públicas que tengan que ver con la carrera de Ingeniería Agronómica. Y bueno, uno de los aspectos muy importantes, que fue la primera vez que se da, fue una reunión el día viernes pasado con el CONFEDIC, que es la Confederación de Decanos de Ingeniería, que casualmente coincidía en la realización en Carlos Paz también. ¡Gracias!